...ellas mismas. Comenzamos con la participante número uno. Buenas noches, soy Carmen Parías y represento al Estado de Amazonas. Participante número dos. Soy Xenia Prieto y represento al Estado de Azuátegui. Participante número tres. Soy Cristel Cababé y represento al Estado Apure. Participante número cuatro. Mi nombre es María Inge Puglia y represento al Estado de Aragua. Participante número cinco. Soy Daniela Dillaco y represento al Estado Barinas. Participante número seis. Soy Zámara El Salón y represento al Estado Bolívar. Participante número siete. Soy Rosa María Mateo y represento al Parque Nacional Canaima. Participante número ocho. Soy Liliara Campa y represento al Estado Carabobo. Participante número nueve. Buenas noches, mi nombre es Patricia Madrigal y represento al Estado Cogérez. Participante número diez. Soy Susan Carrizo y represento a la costa oriental del lago. Participante número once. Soy Patricia Schmitt y represento al Estado del Tamacuro. Participante número doce. Soy Sasha Bolívar y represento las dependencias federales. Participante número trece. Soy David Agni Rivero y represento al Distrito Capital. Participante número catorce. Yo soy Andrea Pardo y represento al Estado Falcón. Participante número quince. Soy Lorena Braigovic y represento al Estado Huarico. Participante número dieciséis. Buenas noches, Venezuela. Soy Jennifer Chell y represento al Estado Lara. Participante número diecisiete. Soy Daniela Méndez y represento al Estado Mérida. Participante número dieciocho. Soy Zulima García y represento al Estado Miranda. Participante número diecinueve. Soy Johanna Morín y represento al Estado Monaga. Participante número veinte. Soy Alexandra Brown y represento al Estado Nueva Esparta. Participante número veintiuno. Soy Dominica Van Santen y represento la Península Guajira. Participante número veintidós. Soy Ileana Jiménez y represento al Estado Portuguesa. Participante número veintitrés. Soy Jessica Viña y represento a mi Estado Cócreas. Participante número veinticuatro. Soy Denise Mora Paez y represento al Estado Táchira. Participante número veinticuatro. Soy Angélica Hernández y represento al Estado Trujillo. Participante número veintiséis. Soy Johanna Peñalosa y represento a mi Estado Vargas. Participante número veintisiete. Soy Adriana Chilaguzzi y represento al Estado de la Cuy. Participante número veintiocho. Soy Alejandra Pérez y represento al Estado Zulia. Muchísimas gracias, Miss Zulia. Ellas son las veintiocho candidatas al Miss Venezuela dos mil cinco. Y comenzamos con las premiaciones. Así es, Daniel. Gracias a las miles de personas que visitaron la página web del Miss Venezuela. Donde pudieron mirar y disfrutar un maravilloso trabajo fotográfico plasmado por Dumont y regalado. Y además averiguar un poco más sobre la vida de cada uno de nuestros participantes. Gracias a toda la información que logró recopilar la gerencia de Internet de Benevisión. Hoy tenemos en esta oportunidad una primera ganadora. Queremos agradecer la presencia del doctor Peter Romer que está con nosotros esta noche. Y los saludamos de una manera muy especial. Me acompaña el señor Giuseppe Di Luca, gerente de Internet de Benevisión para esta premiación. Miss Internet dos mil cinco es... Miss Aragua, María Ana Puglia. Allí viene con su sonrisa. Así agradece el cariño que todos ustedes le enviaron a través de la web. Y recibe su primer premio de esta noche. Miss Internet dos mil cinco, Miss Aragua, María Ana Puglia. Amigos, no se retiren. En la próxima parte del Miss Venezuela dos mil cinco se llena de música. ¡Música urbana! ¡Les gusta la música urbana! Yo les recomiendo que los que tienen tiempo que no bailan, vayan haciendo ejercicio. Porque venimos con los tres grupos más exitosos del país. ¡Ya venimos!